Gracias, gracias. Bueno señores, ahora seguimos con una canción que ustedes conocen, Me emborracharé. ¡Suéltala, Tulco! Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé, es mi culpa. ¡Suéltala, Tulco! ¡Suéltala, Tulco! ¡Suéltala, Tulco! ¡Suéltala, Tulco! Me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, me emborracharé, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!